Hola a todos, soy Mauricio Manríquez, soy director de coros en Chillán, vivo en Chillán actualmente y pertenezco a la Corporación Arte y Vida en la ciudad de Coelhemu, soy miembro más o menos activo cuando puedo estar, que es casi nunca, pero mi corazón, mi apoyo y mis ganas siempre están ahí para poder estar al servicio de la comunidad, amo la música y es mi área más fuerte, pero estoy muy entrelazado con el resto de las artes también desde Chillán, desde mi casa, un abrazo gigante para todos ustedes, que bueno hacer parte de este lindo proyecto nos vemos